Persiste la actividad sísmica en el Nevado del Ruiz. Durante la mañana se han reportado 800 sismos al interior del volcán. ¿Cómo avanza la evacuación de las familias? Estefanía, buenas tardes. Rafael de Levidente, muy buenas tardes. Por el momento, organismos de socorro en la zona hacen concientización casa a casa en estas 2.500 familias aledañas a 10 kilómetros cercanos al volcán Nevado del Ruiz, ya que estas familias no quieren evacuar luego del llamado que hizo el presidente Gustavo Petro también a que se concientizara a estas 40 familias en la zona rural de Villa María Caldas. Por el momento no se ha registrado ninguna emergencia, pero siguen activos todos los organismos de socorro para atender cualquier erupción. Durante las últimas horas el volcán ha presentado un total de 7.100 eventos sísmicos al interior de su estructura. La actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos mostró aumento respecto al día anterior y estuvo asociada a varias emisiones pulsátiles y continuas de ceniza. La altura máxima de la columna de gases y o ceniza observada fue de 1.700 metros, medidos desde la cima del volcán y la dirección de dispersión preferencial de la columna fue hacia el sur occidente. Todos los mecanismos de atención de emergencias están activos en los 27 municipios de Caldas y en los 47 del Tolima tras la declaratoria de calamidad pública y alerta roja hospitalaria. Retornó a unos niveles relativamente estables dentro de su inestabilidad, por supuesto. Pero lo sobresaliente también es la cantidad de gas y ceniza que ha estado emitiendo el volcán. No es mucha cantidad en el momento de la emisión, pero sí muy continua. Tras el pedido del presidente de la República de agilizar la evacuación de al menos 2.500 familias en la zona rural del municipio de Villa María Caldas, los organismos de socorro mantienen personal en la zona buscando concientizar a los vecinos del Nevado a evacuar. Explicándoles cómo se va a realizar el proceso de evacuación en caso de que se presente la emergencia, cómo estamos ya evacuando el personal que se encuentra en la parte alta, en la parte de mayor influencia del volcán y donde se podrían presentar mayores situaciones de peligro. Desde la Unidad de Gestión del Riesgo invitan a estar atentos a los organismos de emergencia y no creer en información falsa que circula en redes sociales respecto a la actividad del volcán. Recuerde que lo primordial ante este tipo de casos es mantener la calma.